¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más a mi canal, El Líder de Lizzie. Pues aquí haciendo un nuevo vlog. Sí, vamos a empezar como vlog, pero de ahí van a ver la aventura que tengo más adelante. Estamos empezando muy bien el día. Hoy estamos miércoles 27 de julio del año 2022. Y pues en estas fechas estamos celebrando en Perú, en Lima, en todo Perú, fiestas patrias. Quiere decir que vamos a tener feriado largo. ¡Uh! Me han abandonado. Así que yo me he quedado sola en casa. ¿Por qué? Pues porque tengo que trabajar. Esa es la única razón de las cuales no he ido con mi familia. Al menos mis hermanas, mis padres ya salieron el día de ayer. Nos vamos a ir a Pachas. Pachas es un distrito de 2 de mayo que se encuentra ubicado del departamento de Huánuco. Y en esa zona nosotros hemos crecido un buen tiempo. Al menos yo he estado hasta los 5 años. Y de ahí pues vinimos a Lima. Después de ello ya no hemos vuelto. Al menos mis hermanas. Tengo algunas hermanas que ya no han regresado. Yo sí he regresado dos veces. Una fue después de 25 años. Regresé a conocer. Más que todo fue porque se dio de un momento a otro. Mi papá quiso ir. Y yo me colé y pude ir con él y conocer Pachas el lugar donde crecí hasta los 5 años. De ahí retorné nuevamente para poder ayudar a uno de mis tíos en una filmación. Y así que otra vez estoy regresando. Pero en esta ocasión con mi familia. Así que tengo que aprovechar en alistarme. Más que todo en esa hora de almuerzo porque solo tengo una hora. Y de ahí debo continuar trabajando. Bueno, ya terminé de acomodar, ordenar y todo entró en la maleta. Qué bueno. Al final me decidí ir con este buzo de aquí. Que por dentro es como un corderito. Y un calentador definitivamente. Este, con esta chompita voy a ir puesto. Esta casaca también que adentro es abrigadora. Obvio que adentro de esto va a haber un polo. Y pues mi gorra y mi guantecitos. 8 horas más tarde. Bueno, ya terminé de acomodar las cosas que voy a llevar. Ya dejé todo listo. Ya terminé de trabajar. Ya son las 6 de la tarde. ¿Cómo pasa rápido la hora? Ya estoy lista. Ya me duché. Mi cabello está todavía un poco húmedo. Así que no importa. Así me voy a ir. Aproveché en comprar pastilla para el soroche. Y pues no. Ya. Acá están mis cosas. A las 7 y media más tarde tengo que estar en fundición. Quiere decir que ya tengo que salir con todas mis cosas. Lo que ahorita más que todo voy a hacer es acomodar. Porque los que se van a quedar aquí son mis animalitos. Tanto Dulce, Michifá y Chester. Solo que tengo que dejar las sillas sobre el sofá. Porque se suelen subir mucho al sofá para dormir. Y eso no le gusta a mi mamá. Así que tengo que dejar todo listo para que cuando regresemos pues mi mamá no se moleste. Bueno, acomodo eso y salgo de una vez porque mi hermana me dice que ya estaba llegando a Fundición. Que es el lugar donde vamos a encontrarnos. Son las, casi las 2 de la mañana. Y estamos saliendo del hospedaje para ir al terminal que está al frente nada más. Y poder tomar el carro para ir más directamente hasta la unión de ahí a Apache. Esa es en el terminal donde vamos a ir. Acá se ve. Los carros son minibans más que todo. Ahí es donde vamos a ir. Ahorita ya son las 2 de la mañana en punto. Así que voy a bajar para poder agarrar asiento. Este es el hospedaje donde nos está quedando. Con mis cosas. Así que vamos. Son 2 de la mañana y la calle de Barranca está así. Solitario, silencio. Ahorita estoy yendo a la puerta de aquí para tocar y para poder de una vez ingresar. Porque mi papá me ha dicho que eso de las 2 y media ya la gente empieza a llegar y se amontona bastante. Así que mejor llegar antes de tiempo para poder estar tranquilos. Acabamos de llegar a la unión. Con este minibans hemos venido. Y ya se puede notar el paisaje. Miren el cielo azul. Está muy bonito. Acá están todas nuestras cosas. Mi hermana con mi sobrina se fueron al servicio higiénico. Así que les voy a esperar aquí para poder ir. Acá tenemos que tomar un colectivo para poder ir al mismo Pachas. Amigos, muy buenos días. Ya me encuentro en Pachas, el lugar donde teníamos que venir. Estamos así en la casa de mi abuelito, que es parte de papá. Y bueno, la verdad que el viaje sí estuvo un poquito difícil, más que todo por las curvas. No es que me haya chocado en general. Solamente por las curvas es donde me he mareado. Pero lo bueno es que ya estamos. Ya estamos también acá con mis hermanas. Hemos llegado plan de las 9 de la mañana. Así que ahorita lo que vamos a hacer es desayunar. Y acá está la cocina. Se está cocinando. Acá está mi hermana Coralia. Y Tabela. Con mi papá. Y pues por aquí vamos a encontrar a los cuis. ¡Ay! Acá hay bastantes cuis. ¡No! El horno donde piensan hacer pan. Y esta es la cocina, ven. Esta es la cocina. Es más grande que mi casa mismo. Es grande, por lo mismo que como cocinan a leña, el humo suele irse por esta zona. O sea, por esta abertura para que no se quede concentrado y se puedan ahogar. En estos momentos estoy descansando un rato en el huerto de mi abuelito. Porque como el clima aquí es un poco frío y a la vez hace un calorzazo. Como pueden ver, el sol ha salido y está quemando. Así que quiero templarme un ratito. Además, además, espero que mis granotes que tengo aquí y aquí. Bueno, aunque aquí ya está desapareciendo un poco. Todavía me queda uno hinchadito. Pero este de acá, estas dos, están súper hinchados. Y lo peor es que son de carne. Y espero que la verdad desaparezcan. Porque mi papá dice que al ser un lugar seco y también a la vez hace calor, suele secar mucho más rápido los granos. Y pues espero que pase eso. Pero si no, ya ni modo. Este es el huerto de mi abuelito. Bueno, mi abuelito que en paz descanse. Dejó a mis tíos y a mi papá este terreno. Así que es grande, es amplio. Y la casa está aquí. Esta es la casa. Como han podido ver, la cocina es súper grande. Muy grande a diferencia de Lima, que solemos tener una cocina mucho más pequeña. Pero si las habitaciones son más pequeñas, están hechas de madera. Por lo mismo que en las noches, al bajar la temperatura, la madera te calienta. Y pues puedes dormir un poco más tranquilo, más calientito. Porque imagínate, si fuera de otro material, entonces haría mucho más frío. Así que hoy día vamos a disfrutar. Y lo mejor, lo mejor es que estamos todos en familia. Solamente faltó mi hermano. Mi hermano menor. Él no pudo venir pues por su familia, ¿no? Pero después todos estamos. Esperemos más adelante poder venir también con él. Y ya tener una movilidad mucho más grande. Porque a mi hermana, al tener solo un auto pequeño donde alcanzan cinco personas, entonces es muy complicado venir todos ahí porque es chiquito. Y mediante Dios quiera. Entonces, más adelante comprar una camioneta. Así que tenemos que juntar dinero. Si no, ¿de dónde sale la camioneta? Porque mi meta es más que todo salir con mi familia en diferentes partes del Perú. Viajar juntos, conocer juntos. Tener aventuras, tener este momento, recuerdos entre la familia. Así que esperemos que se vea pronto. Como les estaba explicando, aquí están las habitaciones y en este lado está la cocina. Y miren, en la parte de arriba, acá suele colgar los choclos o maíz para que pueda secarse. Mi mami sigue cocinando. Mi hermana, ya saben qué. Acá esperando el desayuno. Quiero un pan. Está rico. Pan de maíz. Pan típico de aquí, de pachas. Pan de trigo. Hecho en pachas. Está buena. En esos hornos. Ahí están los hornos. Ahí, ahí tenemos que hacer algo. Aquí está toda la familia. Y pues ahorita estamos yendo a la plaza porque hay desfile. También dijeron que iba a haber concurso de baile. Así que vamos a ir a ver. ¡Gracias! 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 Y la gente pues Hay un montón Bueno ya estamos de noche por aquí Como podrán ver Son las 7 y 14 de la noche exactamente Así que Estamos caminando acá con la luz Del celular Vamos a ir a cenar Caldito de cordero Porque ya hace falta Porque estamos de noche Así que En estos momentos Hemos venido a un restaurante a comer Nuestro caldo de cordero Así que ahorita estamos esperando Estamos con mi papi, mi mami Mis hermanas Aquí Itabela Aquí está Itabela la traviesa Itabela Hola, hola Bueno, ahora vamos a comer Nuestro caldo de cordero Para poder calentarnos En este frío Acá Ya todos están Con su caldo de cordero Así que buen provecho Están haciendo pasear A los toros También los toros La gente bailando en la parte de atrás Porque de acá se van a ir a un campo Porque va a haber castillos Que se van a quemar La banda de música Acá tenemos un castillo Que se va a quemar Y pues la gente está reunidos Aquí en la plaza Para justamente celebrar Fiestas patrias Con la quemada del castillo Todo está oscuro Mi papá nos está alumbrando Con la linterna Vamos Están quemando un torito Baila, baila, baila Nos vamos a quedar Hasta tarde Porque queremos ver Cómo queman el castillo Por la fiesta de 28 de julio Y pues vamos a bailar Eso es lo que queremos Calentarnos Porque bailando Nos vamos a calentar Y mira Este castillo Está grandota Así que Vamos a la diversión Para entrar en calor Estamos bailando Vamos a la diversión Vamos a la diversión ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 Empezamos con la danza jala-jala Quiere decir que cualquier persona viene Y te puede jalar y llevar A tu grupo de baile A la vez también podría decir Que es un baile empuje-empuja porque te empujan ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Aca seguimos bailando! ¡Ya! ¡Cero, cero horas! ¡Que vamos! ¡Nuestro hermoso castillo! Y ya es hora de quemar el castillo Pero para poder quemar Van a poner la música del jala-jala El jala-jala, como les expliqué Hace unos momentos Pues la gente empieza a hacer círculos Bailando, jalándose Y empieza a jalar a la gente que encuentre Por cualquier lado Y es un poquito tosco, pero es muy divertido Así que vamos a quemar el castillo ¡Yay! ¡Mirisa noche! ¡Uy! ¡Empezó! ¡Color! ¡Color! ¡Sí! 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 ¡Soy lo pasé! luego de haber bailado en el castillo ya nos estamos regresando a nuestra casa porque ya es la una de la mañana y tenemos que descansar pero ha estado divertido amigos muy buenos días ya nos encontramos viernes por aquí y en estos momentos pues estoy dirigiéndome para poder desayunar después de haberme alistado después de haber dormido muy rico y calientito así que vamos a desayunar este es nuestro desayuno chocolatato con pancito serrano así que ahora sí todos ya están desayunando en estos momentos estamos yendo a nunash nunash es un centro arqueológico son ruinas así que vamos a ir a visitar ya que es más que todo lugares donde antes han estado viviendo personas pero con el pasar del tiempo pues ya saben la gente deja de vivir y eso poco a poco se va generando en ruinas porque levantaban sus casitas con piedras y entre otros tipos de construcciones así que nos vamos a ir a visitar por ahí con mi familia y más que todo a conocer porque como algunas de mis hermanas recién están pidiendo después de muchos años para recordar también esos lugares que uff uff no conocían o no se acuerdan quizás hemos ido de pequeñas pero la verdad es que no nos acordamos así que vamos a encargarnos de pasearnos estos días porque nos vamos a quedar hasta el día de mañana que es sábado estaremos saliendo plan de las 3 de la tarde para Lima para así llegar el domingo y poder descansar ya que el lunes todos empezamos a trabajar como siempre acabamos de llegar al día de mañana y con la sorpresa es que ahora han puesto una reja o sea como una entrada para poder cobrar el ingreso solamente a dos soles pero esto de acá es algo bueno porque ese dinero estaría lleno para el mantenimiento de la zona cosa que antes no le daban prioridad pero ahora sí y me parece muy bien y el ingreso no es tan caro así que ya hemos ingresado acá está mi familia y miren este paisaje bonito miren está muy bonito en la parte de atrás está mi familia ahorita estamos caminando está haciendo calorcito y wow vamos a ingresar miren qué bonito puedo imaginar que esos huequitos usaban para poder almacenar algunas cosas guardar unas cosas así como hacían en Cusco también tenían así huequitos y esto lo usaban más que todo para guardar algunas cosas incluso oro y miren está muy bonito y si se dan cuenta la construcción como lo han hecho con estos tipos de piedras que son delgaditas con barro y me imagino que ese barro también está combinado con paja porque la paja ayuda bastante a que se mantenga firme miren acá se pueden ver algunas ven y pues las personas según mi papá me indican que no eran tan altas eran bajas por eso es que su ingreso es pequeño no son grandes puertas grandes en caso de los incas si sus puertas eran un poco más grandes por lo mismo que ellos si eran más altos que bonito paisaje wow está muy bonito Nunes anteriormente ya había venido pero más bonito es venir con la familia porque la primera vez que vine vine con una prima y solo las dositas estuvimos caminando por este lugar pero ahora estoy con mi familia wow está muy bonito y wow esta es la parte de la cima el más alto de Nunes y podemos ver dos piedras aquí wow acá hay más ruinas miren que bonito aquí hay uno casi completito todo es despachas mira ya lo vi la torre con tres ventanitas wow mami hola acá hemos encontrado algunos familiares mis tíos mis sobrinos mi primo ahora nos tocó regresar a pie porque aquí ya no hay moto así que vamos a ir caminando para regresar al mismo centro de pachas porque se viene se viene se viene la corrida de toros así que vamos a bajar hasta la plaza de toros si no me equivoco se llama así y también ahí vamos a almorzar ya que van a vender varias señoras de de mismos pachas los platos típicos algo que queremos comer es el chicharrón de chancho que es rico porque lo hacen netamente del chancho criado de acá criado acá en pachas también este la comida típica de aquí de esta zona es pachamanca y picante de cuy que es delicioso tengo mucho hambre ¿tienes mucho hambre? sí vamos a comprar picante de cuy mira aquí aquí vamos a comprar picante de cuy vas a comer rico ya ¿vas a comerte toda la comida? sí muy bien vas a comer hasta la patita sí ¿disculpa? sí por favor arrocito vamos a comprar picante de cuy acá con la señora para poder también darle a la pequeña Victoria mi mamá está comprando acá picante de jamón ahí está este picante de jamón ahí está así que vamos a esperar que nos sirva está el picante de cuy bueno ya terminamos de almorzar y hemos venido aquí a la plaza donde va a haber una corrida de toro este es el espacio ahora hay dos opciones de que pueden ver este espectáculo uno es que te puedas subir en esta o sea tienes que acomodarte en la parte de abajo donde está el calor el solcito o también tienes este palco pero para poder estar en esta zona se tiene que pagar aquí ahí está ahí está ahí hola amigos ¿cómo están? buenos días buenos días por aquí por aquí ya nos encontramos sábado así que vamos a pasear un ratito ¿no? sí sí vamos a pasear un ratito no vamos a ir por el cementerio a visitar la tumba de mis abuelitos vamos a caminar alrededor porque hoy en la tarde estamos saliendo para Lima no vamos a ir y llegamos a la pequeña quebradita pero todavía no es nuestro punto final porque nosotros vamos a ir al cementerio pero ya, miren que bonito paisaje se ve muy bonito respirando aire fresco acá tenemos la pequeña quebrada que baja hacia el pueblito que bonito y llegamos al cementerio ahora vamos a ver cómo vamos a ingresar esta zona es el cementerio justo ahorita mi papá está yendo a ver si es que está abierto la puerta general normalmente eso está cerrado con llave por los mismos dirigentes pero si es que no está abierto tenemos opción de entrar por la pared así que vamos a ver qué pasa vamos a hacer patita de gallo primerito va a subir mi papá porque indica que está cerrado con doble llave así que no hay de otra igual no es nada ilegal o malo porque dice los pobladores ingresan ya que los dirigentes no siempre están en sus hogares y como hay mucha gente que desea visitar pues a sus a sus parientes entonces ingresan por esta zona no hay problema ahí va uno por uno patita de gallo esto es aventurarse carambas las hormonas a sus a sus pueden por Cartesian Pudimos ingresar sin problema alguno Trepando a la pared Pero ahí está la aventura Ahora sí vamos a continuar caminando un poco más Para llegar al mismo cementerio Estamos adentro Este es el ingreso Y está con doble llave, doble candado Así que era complicado ingresar Por eso ingresamos, ya saben, por dónde Ahí pueden ver algunos nichos Hay algunos nichos en la parte de arriba Así que vamos a subir un poquito más Y llegamos al mismo cementerio Mi papá está visitando a mis abuelitos Nosotros también estamos visitándoles Después de tiempo que murieron Porque se nos es complicado venir Hasta Pachas para poder visitarlos Este es el nicho de mi abuelito Solo como ha muerto hace un año recién Todavía no le han hecho el nicho Porque primero tienen que esperar A que se siente bien en la tierra Y posterior ya le van a estar haciendo un nicho Similar así O así igual que de mi abuelita Este es de mi abuelita ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Ya salimos Ahora sí vamos a retornar a casa Ya estamos retornando Luego de haber ido a visitar a mis abuelitos Más que todo su tumba El cementerio y todo Y pues ahorita ya es un mediodía aproximadamente El día de hoy vamos a almorzar Mi tío ha matado cinco cuis Para nosotros poder comer No sé si va a ser chicharrón de cuis Chicharrón frito Picante de cuis No sabemos Vamos a llegar A almorzar Y nos vamos Vamos a empezar a listar ya nuestras cosas Porque con mi hermana Vamos a salir aproximadamente Tres de la tarde para Lima Y mi hermana con mi cuñado Y otra hermana más Van a salir a las cinco Porque ellos han comprado su boleto Para el bus Y retornar a Lima Y otra hermana más En la cima del campanario Y se nota Toda la parte de la plaza Tenemos aquí la puerta Por la cual ingresan Para tomar la campana Y como ahorita todo está cerrado Entonces no se puede subir Además tienes que subir Con autorización Si no, no puedes Está bonito Disfrutando de las últimas horas Que ya nos vamos De acá de Pachas Que estaba muy bonito Ahorita estoy comiendo Mi chocho Chocho es una planta Muy conocida Acá en En la sierra En general Y su preparación También es muy fácil Lo pelan Lo lavan Le echan sal Y estas hierbitas Que son ¿Perejil? Hierbabona Perejil Perejil Y culantro Y ya Así es todo Su preparación Y es rico Y fresco Para este calor Ya Ahora sí Ya nos estamos yendo Acá Nos vamos para Lima Luego de ver Almorzado rico Bueno amigos En estos momentos Ya nos encontramos En la movilidad Ya listos Para irnos a Lima Ya estamos en camino Así que ya Este video Está culminando aquí Muchas gracias Por ver mis videos Y nos estamos viendo ¿A dónde? En la siguiente historia Para mi canal Chao 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 Chao